Muy bien chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a explicar este problema, ¿sí? Muy bien, a ver, lo primero que tenemos que saber para poder hacer esta pregunta, esta pregunta, es esta teoría de acá. ¿Qué te dice esta teoría? Por ejemplo, que si tú tienes una recta, una recta este así, paralela, y una recta secante, y por ejemplo imaginemos que este ángulo de acá vale, estamos imaginando ya 120, y te están diciendo que tienes que hallar este ángulo de acá, tú tienes que saber, tú tienes que saber que este x más este 120 suman 180, ¿sí? Entonces tú puedes decir, ah ya, ¿cuánto le faltaría 120 para ser igual a 180? 60, ¿no? Y ya está, lo pones también, puedes estar ahí, pero imaginemos que no lo sabes, imaginemos que no lo sabes, puedes hacerlo con una ecuación, 120 más x es igual a 180, y lo pones acá, ¿no? Vamos a hacerlo con una ecuación, ¿ya? 120 más x es igual a 180, ¿no? Ya está. Entonces x sería igual a, este 180 lo bajamos, 180, ya está. Este 120 va a pasar al otro lado restando como un menos 120, ya está. Entonces x es igual a, ¿cuánto es 180 menos 120? Es 60, ¿no? Ya está, x es 60, ya está. Entonces así hallamos este de acá, ¿no? Este de acá, ese 60, ¿no? Y le podemos poner ahí 60. Ahora vamos a borrarlo y vamos a colocar el 60, ¿sí? Uy, me pasé, me fui, me fui con todo, me fui con todo, a ver, a ver, a ver, a ver, lo ponemos ahí lápiz y lo ponemos de, ahí está, ahora sí, ¿no? Esto. Y acá le vamos a colocar el 60, ¿no? Está. Ahora, a ver, a ver, y ahora esto, ¿dónde se va a aplicar en el problema? ¿Dónde se va a aplicar en el problema? A ver, vamos a poner ahí 60, ¿no? Ya, esto, ¿dónde se va a aplicar en el problema? Lo que pasa es que acá tú tienes igual, ¿no? Este, y para resolver este problema, para resolverlo, vas a necesitar encontrar este ángulo. Entonces tú, si tienes experiencia, podrías decir, ¿no? Ah, ya, 115 más X es igual a 180. Ah, ya, X, ¿cuánto vale? 65, ¿no? Ya está, sí, ya está, podrías hacerlo así. Pero imaginemos que no sabes hacerlo mentalmente todavía, entonces le pones un X y dices, ¿no? 115 más X es 180, ¿no? Y lo operas así, 115 más X es 180. 115 más X es 180. Vamos a operarlo con eso por acá. 15 más X, a ver, es igual a 180, ¿no? Ya está, X sería igual a 180, porque este de acá abajo, y este 115 va a pasar al otro lado restando, va a pasar como un menos 115. Entonces, X sería 180 menos 115. ¿Cuánto es 180 menos 115? Es 65, pues, ¿no? Ya está, sí, ya está, listo, ¿no? Y lo cuadramos, sí, bonito, y ya está. Ya encontraste el valor de X de acá, ya encontraste a este amiguito de ahí, ya lo encontraste, ya. ¿Cuál es su valor? 65, pues, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, a ver. Vamos a ponerlo. Ya está. A ver, a ver, a ver, lápiz. 65, ¿no? Ya está. Esta es otra manera en la que puedes hacer esto, porque no todos pueden hacerlo mentalmente todavía, ¿no? Y ya está. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar para este problema? Vamos a necesitar encontrar este ángulo de acá. Ese. Y hay una manera de hacerlo, con las Zetas. Si esa fórmula, esa fórmula que seguro te habrán enseñado en el colegio, la ley de las Zetas, le llaman por ahí. Entonces, vamos a borrar todo esto para tener espacio para hacer ese problemita. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te dice esa fórmula? A ver, que tú puedes tener, a ver, a ver, vamos a copiarlo al costadito, ¿ya? Ahí. Ahí. Dos rectas paralelas. Ahí está una recta ahí secante. Chévere, bonito. Vamos a ponerlo de azul, ya, para que lo puedas distinguir, porque de repente no lo distingues, ya. Este 65 lo vamos a poner acá, ¿ya? Ya vamos a ponerlo en alfa primero. Este ángulo que está acá, te dice que va a ser igual a este ángulo que está acá. Esa es la ley de las Zetas. Que este de acá pasa acá. Van a ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, si este ángulo es 10, el de acá también es 10, ¿no? Si este ángulo es 65, como en el problema, acá también, por acá también va a ser 65, ¿no? Le ponemos ahí. Ya está. Listo, ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Porque este 65 que está acá va a pasar ahí. Acá 65, ¿sí? Vamos a escribirlo bonito para que lo tengas, ¿sí? Ese 65 que está acá. Bueno, la ley de las Zetas. Mira, ahí está la Zeta. Mira, vamos a... Ya que estamos acá, vamos a pintar esa Zeta para que lo veas, ¿no? ¿Ves? Ahí está. ¡Pum! Estas dos son las paralelas y esta es la secante, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Son gemelitos. Son gemelitos. Ahí está. Y hasta mejor explicado no lo vas a encontrar. Muy bien. A ver, ya. Entonces, vamos a copiar, ¿no? Este 65 pasó acá, ¿sí? Vamos a ponerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy. Bueno, me lajé, me lajé. Ya, listo. Entonces, de nuevo, este 65 lo vamos a pasar. Ya está. Listo, vamos a bajar este y ya está. Listo, ya. Y esto, ¿cómo haces este problema? Ya sabrás, ¿no? Ya sabes, ¿cierto? Hay una fórmula y te la voy a poner, tranquilo. Acá te ponemos todas las fórmulas. Te voy a poner la fórmula. A ver, hay una fórmula, así, que te dice que si tú tienes un triángulo rectángulo, la característica del triángulo rectángulo es este cuadradito que está ahí, ese. Te dice que va a pasar algo interesante con los dos ángulos que están adentro. Imaginemos que este es alfa y que este es Zeta. Ya. Lo que va a pasar es que alfa más Zeta van a sumar 90, ¿sí? Alfa más Zeta va a ser igual a 90. Ya está. Listo, ¿no? El de la izquierda más el de la derecha van a ser igual a 90. Y ya está. Acá sería, ¿no? Zeta más Zeta es igual a 90. Lo operamos y se acabó. El de la izquierda más el de la derecha es 90. ¿Sí? Ya está. Vamos a operarlo, entonces. Zeta más 65 es igual a 90, ¿no? ¿Ya está? Listo. Entonces, Zeta es igual a... Ese 90 lo vamos a dejar ahí. Y este 65 que está acá va a pasar al otro lado restando. Va a pasar como un menos 65. ¿Y cuánto es este? 90 menos 65 es este 25, ¿no? Ya está. Entonces, Zeta es 25, pues, ¿no? Ya está. Ahí se acabó. Ahí está, ¿ves? Ya está. Bonito, bonito, ¿no? Ahí está. Ahora. A ver, a ver, a ver. Hay otra forma más fácil de hacer esto. No, 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 no. Esta es la más bonita. Claro que si tú tienes experiencia alto que vas a hallar todos los valores y todo el tema, ¿no? Ah, mira. Mira, viene el problema. Se me ha ocurrido otra forma para hacerlo. A ver, te la voy a explicar, ¿eh? Te la voy a explicar. Te la voy a explicar. A ver, a ver. Porque hoy somos buena gente. Acá explicamos todo. Acá explicamos todo. Otra forma en la que podría hacer esto es que... A ver, a ver, a ver, ya. Él para allá, él para allá. Y el 90 acá, ¿no? Sí, también. Ya. Ya. 715 nosotros habíamos hallado que este ángulo de acá era este 65, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 115 más 65 tiene que ser 180, ¿cierto? Ya. Eso ya lo habíamos hallado en el problema anterior, ¿cierto? 170, ya, sí, ya. Ahora, te cuento, mira. Si este ángulo de acá es 90. O un... Bueno, este... A ver, a ver. Primero, este cuadradito, te cuento, ya. Quiere decir que este ángulo es 90. ¿Sí? Es un ángulo recto. ¿Sí? Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que si un lado es 90, el otro lado también es 90. Te cuento. Si un lado es 90, el otro lado también es 90. Tienes que saber eso, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir que este lado sea 90? Perdón, que ese lado sea cuadradito, que acá también va a ser 90. Si un lado es 90, el otro lado es 90. Si un lado es recto, el otro lado es recto. Si hay cuadradito en un lado, en el otro lado también va a haber cuadradito. ¿Sí? No te olvides, ¿ah? Y ya está. Extraemos esta figura y ya salió. Ahora, ¿qué figura vamos a extraer? Mira, te la voy a señalar, ¿ya? Vamos a extraer esto. Y ya está. Extraemos eso y ya tú conoces la fórmula, ¿cierto? Pero voy a extraer la figura primero, ¿ya? Vamos a extraer la figura para que la veas, para que la veas. Ahí está. Agarramos esto. Ahora, por acá es así, ¿no? Pum, pum. Ya está. Ahora vamos a empezar a colocar todos los ángulos. Un poquito más chiquito, ¿no? Ya está. 65. A ver, por acá es 65. Ya está. Bueno, este lado de acá es cuadradito. Cuadradito. O también 90. No vamos a poner el 90 porque vamos a formar una ecuación. Este lado de acá es 90. Ya está. Y, bueno, este ángulo de acá es teta, ¿no? Este de acá, este de acá. Teta. Vamos a colocarla ahí, teta. Ya está. Y esta fórmula seguro tú la conoces, pero por si no la conoces, te la voy a explicar. ¿Por qué acá somos buena gente? Acá te explicamos todo. Acá te explicamos todo. A ver, ¿qué te dice esta fórmula? Que si tú tienes dos rectas paralelas y una recta así, pum, pum. Imaginemos que este ángulo de acá es alfa. Que este ángulo de acá es este beta. Y que este ángulo de acá es x. ¿Qué te dice esta fórmula? Que el de la izquierda va a ser igual a los otros dos de la derecha. ¿Sí? Es decir, que x va a ser igual a alfa más beta. Así te dice la fórmula. Sí, vamos a ponerlo acá. x es igual a alfa más beta. Así te dice la fórmula. Así te dice la fórmula. ¿Sí? El de la izquierda es igual a la suma de los otros dos de la derecha. Y esta fórmula la vamos a usar en este problema. Mira, ahí está. El de la izquierda es igual a la suma de los otros dos de la derecha. Es decir que 90 es igual a 65 más theta. 90 es igual a 65 más theta. Y ya está. Hacemos eso y se acabó. Y esta vez ahí está. En HD full 4K, ¿no? Ahí está. Ya está. ¿Para qué más? Ya esto. Uy. Esto. Vamos a aplicarlo acá. Y ya está. Ahora vamos a ponerlo, ¿sí? 90. Es igual a... Es decir, el de la izquierda es igual a 65 más theta, ¿no? Ya está. Teta es igual a... Este 90 lo vamos a dejar ahí. El 65 va a pasar a otro lado restando, como un menos 65. ¿Cuánto es este 90 menos 65? Es 25, ¿no? Ya está. Y teta es 25. Tu clave la puedes encontrar. Uy, no. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahora sí. Tu clave tú la puedes encontrar así. 25 igual a theta. O también vas a poder encontrarla como theta. Es igual a 25, ¿no? Depende del profesor. Depende del colegio. De todo. Ya. Muy bien, chicos. Ahí está. En full HD 4K. Le puedes tomar fotos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, antes de acabar el video, quiero explicarles algo. Quiero explicarles algo. Por acá te va a estar apareciendo el botón para que te suscribas. Por favor, suscríbete. Activa la campanita. Deja tu comentario. Deja tu like. Porque eso va a ser que YouTube muestre estos videos. Por acá te va a aparecer la lista de reproducción de todo este curso. Anda, míralo porque he grabado un montón de videos sobre este tema. Y por acá te va a estar apareciendo el último video que acabo de subir. Anda, mira, mira lo que te guste. Recuerda que mientras más videos tú veas, más vas a ayudar al canal. Porque eso va a hacer que YouTube muestre más estos videos. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Chau, chau.